Más de un centenar de «vespas» volverán a tomar Alcalá de Henares, marca. Alcalá de Henares, Madrid, vuelve a ser el epicentro de uno de los mayores eventos para escoteristas que se celebra en la península. Vespa Alcalá 2018 dará comienzo el próximo sábado 8 de septiembre a las 10 de la mañana en la Plaza Cervantes, donde se reunirán más de 120 modelos clásicos y modernos de la mítica Vespa. A esa misma hora dará comienzo una ruta de 69 kilómetros que recorrerá pueblos de la comarca de Alcalá y la provincia de Guadalajara.